Música Qué feliz es él, mi primer amor Yo creía que nada nos iba a separar Yo desconocía las primarias resaltar Qué momento tan dulce, qué momento tan bello Mi primer amor, pasaron los años Yo supe con, cuando me di cuenta Estabas de por favor, Señor te pido Que me ayudes para volver Mi primer amor Pasaron los años con su pecor Cuando me di cuenta Estabas de por favor, Señor te pido Que me ayudes para volver Mi primer amor, pasaron los años Yo supe con, cuando me di cuenta Estabas de por favor, Señor te pido Que me ayudes para volver A mi primer amor A mi primer amor A mi primer amor Música Música Gracias por ver el video.